En All You Need Is Lab creemos que Chile tiene su ciencia. Un enlace con investigadores que desarrollan su trabajo fuera de la región metropolitana. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, les cuento que ya comenzó la construcción de un invernadero geotérmico para la comuna de Máfil en el sur de Chile. Lo anterior viene a solucionar grandes problemas para este sector debido a que el cultivo de vegetales a lo largo del año se convierte en una tarea muy compleja en esa zona del país por las condiciones climáticas y naturales. Para conocer más sobre este tema tomamos contacto ya hasta con nosotros Diego Morata, director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, el SEGA. Diego, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Hola. Hola, muy buenas tardes. Oye, Diego, la geotermia la verdad es que es una energía que tiene proyecciones gigantes y en el caso de este invernadero, el uso que se le da a la energía es uso directo. Si nos puede explicar qué es el uso directo de la geotermia y qué otro tipo de uso se le puede dar a esta energía, cómo va a partir sentando ciertas bases. Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Cuando uno habla de geotermia, generalmente siempre piensa en la generación de electricidad. Por ejemplo, el caso que tenemos en Chile de Cerro Pabellón, la primera planta geotérmica para producir electricidad limpia, renovable y amigable con el medio ambiente. Pero además la geotermia tiene la ventaja que puede también usarse para producir calor. Y eso generalmente se usa con lo que se llama geotermia somera. Es decir, no estamos hablando de grandes profundidades, estamos hablando de los primeros metros del subsuelo. Y ese uso directo se puede utilizar mediante un artefacto bien simple que se llama bomba de calor geotérmica, que es lo que vamos a instalar en este invernadero en Máfil. Entonces puedes imaginarte cualquier sector productivo en donde se necesite una temperatura constante. Esa temperatura la puede proveer la geotermia. Y para el caso de invernaderos, sobre todo en el sur de Chile, donde tener vegetales durante todo el año es francamente difícil, por no decir imposible, por el clima que hay. Y no es templado, digamos. Es una oportunidad, claro, es una oportunidad para poder tener vegetales en invierno. Algo que era impensable antes. Claro, y hablando de eso, Diego, ¿por qué se seleccionó esta zona? ¿Y con qué objetivo este invernadero viene a suplir algunas falencias? Tú ahí ya la adelantabas un poco, pero quizás sería interesante conocer más en profundidad cómo va a funcionar este invernadero. Sí, porque esta zona tiene que ver con las singularidades y con las oportunidades que determinadas regiones del sur de Chile, a través de sus fondos de innovación para la competitividad, fondos competitivos, permiten que uno postule con ideas, con iniciativas de innovación. Y nosotros llevamos ya varios años trabajando primero en Aysén, ahora estamos en los ríos, también en la Araucanía, demostrando que esta facilidad de obtener este calor del suelo, permite algo tan simple o tan importante, como por ejemplo tener invernaderos, o como en el caso de Coyaique o de Curacautín, sacar la leña de las salas de clases y calefacionar las clases con geotermia. En el caso, además de Máfil, ahí estamos hablando de una reactivación, fue un programa específico del gobierno regional para reactivar económicamente un sector deprimido y un sector que lo está pasando muy mal con la pandemia. Y entonces es una oportunidad de tener vegetales, de tener plantines durante todo el año. Se genera entonces un modelo de negocio, se trabaja en un sector bajo la ley del gobierno regional, y los beneficiarios es una comuna que, como dije antes, está pasándolo francamente mal. Diego, ahí en la zona, claro, el clima, como ya ha quedado claro por todo lo que has dicho, no es el favorable para el cultivo, pero sí hay varias surgencias, digamos, que llegan incluso a los 82 grados. Si nos puedes explicar un poco cómo es todo ese trabajo, digamos, subterráneo, todas las tuberías para poder construir este invernadero, porque fue más de un año que estuvieron trabajando para poder realizarlo. Claro, ese es el caso de Liquiñe, que es el otro. En la región de los ríos tenemos varios proyectos. El de Liquiñe es aún más... En Panguipulli. Tenemos uno en Panguipulli, hay otro en Liquiñe, y ahora tenemos otro en Máfil. O sea, la región de los ríos ha apostado fuertemente por la geotermia para el sector productivo, y en función de la singularidad del subsuelo, en cada caso se aplica una tecnología y una metodología ingeniería diferente. Entonces, si acaso el mensaje optimista es que hay una solución para cada caso, y en cada caso hay una facilidad de poder implementar esta suerte de invernaderos geotérmicos que abre un mundo que antes no estaba contemplado. ¿Y se ha explorado en regiones más australes aún, por ejemplo, Magallanes? Sí, sí. Lo más austral que nosotros tenemos instalado es en Puerto Aysén, un invernadero en un centro penitenciario, además en Valle Verde, que además tiene la singularidad social de darle una oportunidad a los reclusos que están ahí cumpliendo su condena. Entonces están aprendiendo también todo un trabajo de cómo trabajar con invernaderos. Estamos hablando de Puerto Aysén, donde salen lechugas todos los años. No, qué interesante, Diego. Bueno, les comento que estamos conversando con Diego Morata, director del Centro de Excelencia y Geotermia de los Andes, conocido como SEGA. Desde ya también les recuerdo que tenemos abierto nuestro WhatsApp, en el caso que nos estén escuchando de otras regiones, como las cuales hemos comentado en esta entrevista, el más 569-8881-5017. Diego, me gustaría hablar quizás también de qué forma ustedes en el SEGA ven que esta implementación de tecnologías y de proyectos también está exigiendo tener un capital humano con conocimiento respecto a este tipo de implementación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué forma se están forjando nuevos profesionales? ¿O si contamos con lo suficiente para poder continuar este desarrollo de proyectos? Esa pregunta es fantástica. A ver, cuando uno comienza a trabajar con proyectos pilotos, son proyectos chicos, entonces el número de personal que se necesita es pequeño. Pero si uno comienza a proyectarse ya como país y decir, oye, mira, en realidad esto es una realidad que ya está ocurriendo en Chile, que ocurre en otros países del mundo, se abre una oportunidad impresionante para ingenieros, para agrónomos que tienen que estar especializados en otro tipo de invernaderos, para geólogos, o sea, y claro, se puede y se debe incluir en las mallas curriculares conceptos de energías renovables, conceptos de eficiencia. Es muy interesante trabajar con, o sea, yo soy geólogo, trabajar con un agrónomo que me explique que la lechuga tiene una demanda energética diferente a la de un tomate. Es algo que no tenía ni idea. Y entonces esta interacción con otras disciplinas abre un mundo de oportunidades muy grande en regiones, sobre todo. ¿Y Diego, se está haciendo esta inclusión que tú mencionas en las mallas? Sí, un poquito, un poquito. Por ejemplo, yo tengo, mira, yo tengo un curso que se llama Principios de Geotermia y donde tengo alumnos que vienen de cualquiera de las disciplinas de ingeniería y es muy interesante porque uno se da cuenta que la realidad no es única, entonces la visión de un ingeniero industrial es diferente a la de un ingeniero mecánico o la de un geólogo. Ninguno tiene la verdad absoluta y entre todos se van interactuando. Estos proyectos que financia el gobierno regional permiten justamente incluir profesionales de diferentes disciplinas y estos invernaderos tienen éxito si se incluyen profesionales de diferentes disciplinas. Podrás imaginarte que mi conocimiento del cultivo de vegetales... No nos queda claro con esa frase. Pero qué interesante lo que planteas porque también con nuestro Chile tan diverso los mismos estudiantes de regiones que se relacionan con los equipos también tienen otras miradas y recuerdo que tú al inicio de esta entrevista decías, ¿no? La geotermia también al servicio de las comunidades, entendiendo los problemas de cada zona y qué mejor que los estudiantes que se estén formando, que traigan la mirada de sus regiones, puedan contribuir, ¿por qué no?, a la generación de nuevos proyectos o nuevas ideas. Exactamente, y eso es muy importante porque... A ver, algunos ya tenemos bastantes canas, pero las generaciones que vienen detrás son los que tienen que tomar el relevo de hacer un país más sustentable, de hacer un país más amigable, de, por ejemplo, comenzar a luchar para esta pobreza energética que nos invaden en el país, esta desigualdad tan grande que hay. Y hay estas oportunidades que nos da la naturaleza y que podemos involucrar, y nos encanta involucrar, y de hecho involucramos a actores locales. En Curacautín, en Salarocanía, en Los Ríos, en Aixén, en todos lados. Siempre buscamos los actores locales para formarlos y para formarnos nosotros porque la visión de ellos es también terriblemente importante. Diego, mencionábamos, o estábamos comentando hace un ratito el caso que está en la comuna de Panguipú y en Liquiñe, donde ya, digamos, ha demostrado con datos duros que esto es beneficioso, que esto funciona bien, una tecnología beneficiosa en general, pero también es importante demostrar también la factibilidad económica de la tecnología geotérmica, y ahí me interesa saber cómo ha reaccionado también el sector privado, para quizás contribuir al crecimiento de este mercado, finalmente poder agrandarlo, que esto sea algo exponencialmente escalable a nivel nacional, y por ejemplo, parecernos a países como Islandia, donde el uso, a nivel hogareño por lo menos, de esta tecnología es muy masivo, incluso casi similar al del uso de leña acá en Chile. Sí, mira, nosotros en estos proyectos, son proyectos, como dije antes, proyectos pilotos, proyectos pequeños, uno de los objetivos que hacemos también es el modelo económico, es decir, cómo es la sustentabilidad del proyecto en un tiempo de retorno relativamente corto, piensa que son proyectos que están financiados por gobiernos regionales, entonces hay un delta de plata que lo pone la región. Y lo que nosotros estamos analizando es, ¿qué pasa si un privado quiere desarrollarlo? ¿Es hoy día rentable? ¿No lo es? Bueno, al ser una tecnología que todavía es incipiente, aún resulta caro, pero uno tiene que ser optimista, y tiene que pensar que también hace algunos años los paneles solares eran caros, y hoy día cuando hay más empresas que instalan paneles solares, los paneles solares van bajando el precio. La bomba de calor geotérmica se va a instalar en Chile, ya se está instalando, y los precios van a ir bajando, o sea, en este momento aún son caros, y claro, se necesita este aporte, esta sal o regional, pero en el momento que ya se vean los resultados que ya empiezan a verse, van a ir bajando los precios. Claro. Diego, y desde la otra mirada, ¿cómo percibes tú que ha sido la respuesta de las organizaciones sociales, los habitantes? Muchas veces cuando se realiza este contacto hay una intervención en la comunidad, ¿no? Ustedes empiezan a relacionar con las personas, muchas veces empiezan a tener feedback, y los habitantes también conocen un mundo que muchas veces podría ser ajeno, el de la ciencia, el de la tecnología y la innovación. ¿Cómo ha sido esta relación que yo me imagino que debe ser bidireccional? Exactamente, y qué buena pregunta también, porque nosotros antes de intervenir, antes de hacer nada, hacemos un trabajo social. Entonces en el SEGA tenemos también expertos, expertas en este caso del ámbito social, porque nos hemos dado cuenta que llegar e imponer una metodología o una tecnología desde Santiago no es una buena idea. Primero tienes que trabajar con las comunidades, explicarles lo que vas a hacer, y a lo mejor las comunidades dicen no me interesa, bueno, no se hace. Pero cuando hay un trabajo franco y con todas las puertas abiertas y sin esconder absolutamente nada, la aceptación ha sido impresionante. O sea, hemos conseguido, ya te digo, desde trabajar con gendarmería, y hemos estado conviviendo con los recursos, con los usuarios del Centro Valle Verde, hasta trabajar con colegios, con agricultores, con productores de hortalizas, con comunidades que se ven beneficiadas y que efectivamente se les rompe su esquema, porque finalmente, bueno, que tú digas, mira, es que vas a tener tomate durante todo el año, bueno, es algo que no estaban acostumbrados. Entonces, oye, pero, entonces hay que empezar a trabajar con ellos, y ellos trabajar con nosotros, porque todo es un proceso bidireccional, muy interesante. Pero en general la respuesta es positiva, ¿no? Digo, porque tú ponías ahí como un escenario... Muy positivo. Claro, es un escenario hipotético en el que dicen, no le interesa, pero eso yo no creo que se haya dado hasta ahora, por lo menos con estos casos, porque al parecer es un win-win para las comunidades. Sí, o sea, hemos tenido casos de gente que ha dicho, no me interesa. ¿Y qué es lo que han detectado en esas comunidades? ¿Por qué se genera un desinterés? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Liquiñe, que ahí es una experiencia muy interesante, porque ahí lo que usamos directamente es el agua termal, hay muchas termas, y entonces lo que estuvimos trabajando con los dueños de las termas, es decir, mire, lo que le queremos pedir es un poquito de su agua para tener un invernadero. Y, curiosamente, tuvimos alguna suerte de rechazo, pero es entendible, porque de repente es una tecnología nueva, y tuvimos una aceptación muy buena en Hipólito Muñoz con la familia de Daniel Riquelme, que nos abrió las puertas y dijo, oye, pero si esto es, como tú dices, esto es win-win, a mí no me cuesta nada, y me van a poner un invernadero que además no me va a afectar para nada a mis termas, a mi negocio. O sea, esto es win-win. Pero todo es entendible. Todo lo que tiene que ver innovación hay una suerte de rechazo natural. O sea, ahí es crucial la divulgación, la educación sobre esta nueva tecnología. Bueno, pero definitivamente distintas miradas, como dice Iván, quizás un interesante desafío para la divulgación científica, pero inevitablemente un cambio que ya se está realizando en nuestro país. Y bueno, eso lo conversábamos con Diego Morata, director del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, más conocido como SEGA. Muchas gracias, Diego, por conversar con nosotros y con nosotras aquí en All You Need Is Love y seguimos en contacto para futuros proyectos. Chao, Diego, gracias. Muchas gracias a vosotros y a cuidarse mucho. De igual. All You Need Is Love. Nadia Politis e Iván Rimaza confían en que All You Need Is Love. USACH 94.5, la radio de una ciencia que cambia.